Ariel Burrito Ortega firmó para Defensores de Belgrano la entidad que milita en la primera B metropolitana. Para nosotros es un orgullo poder contar con todos los refuerzos que hemos tenido y por suerte una situación que pocas veces se nos da en Defensores de tener jugadores de jerarquía, caso Ariel Ortega y Gastón Casas. Estoy contento de estar acá, de saber que voy a seguir jugando al fútbol a los 37 años. Me encanta jugar al fútbol, que me encanta estar adentro de una cancha y me gusta gambetear y bueno, resolvimos todo en 5 minutos y la verdad que eso está bueno. Y bueno, agradecerle a todos ustedes, a los hinchas de Defensores y bueno, ahora seguramente me voy a entrenar bien para poder expresar el mejor fútbol dentro de esta cancha. Quiero desearle a Ortega y a Casas y a todos los muchachos que se han incorporado este año al club un deseo no menor, que en este año sean tan felices como he sido yo en Defensores de Belgrano. Hay muchas expectativas de la gente, de los hinchas y la verdad que yo mismo también tengo muchas ganas, muchas expectativas de lograr un campeonato y ojalá que lo pueda hacer este año, ascendiendo a la B y bueno, ojalá que se vea. Tuve ofertas más allá de acá de la Argentina, por ahí de irme afuera y por una decisión mía de no irme solo porque tengo hijos, tengo una familia y bueno, la propuesta de Defensores me interesó mucho y bueno, por eso es que decidí quedarme acá. Tengo contratos de un año, por supuesto que no, mi objetivo es ascender, sin duda. Tengo las mismas expectativas de los chicos que estuvieron en el campeonato pasado, del entrenador, de los hinchas, pero sin duda es ese, mi objetivo es salir campeón.